La historia de Mandito. Capítulo número 4. Una aventura en medio de la noche. ¿Estás siguiendo la historia de Mandito? Si no sabes qué ha pasado antes de este capítulo, te invito a que escuches los fragmentos anteriores. Pero no te preocupes, mientras tanto te contaré rápidamente en un 2x3 qué ha pasado. Mandito es un niño de 7 años, vive con sus padres, su hermana y su gata. Un día una vecina le encomienda la misión de cuidar sus plantas, pero algunos ruidos extraños provienen de su casa y allí no hay nadie. Los gemelos Milo y Molo, vecinos de Mandito, comparten dulces por motivo de su cumpleaños. Niños de otros edificios y los vecinos del mismo edificio vienen a recibir sus bolsitas llenas de chocolate. Mandito observa que uno de sus vecinos bota la basura al suelo. Quiere hacerle caer en cuenta de su error, pero espera ir a su casa a hacer una tarea del colegio y al llegar su madre le dice que él no está. Después de esto, Mandito se fue pensativo y entró a su casa. Se sentó a hacer su tarea. Cenó, jugó un rato con tostada y su hermanita Rosita y luego se preparó para dormir. Ya entrado en la cama, observó algo extraño por la ventana. Un hilo colgaba proveniente del piso superior, con un pequeño papel atado en el extremo inferior. Atrapado por la curiosidad, abrió la ventana y con cuidado desenredó el papel del hilo. Loterín no está en casa de Laura. Desapareció. Nos vemos en las escalas del quinto piso a las once de la noche. Trae las llaves de Miltre. Decía el papel que estaba atado en el hilo. Faltaban tres horas para la cita y Mandito nunca había estado despierto hasta tan tarde. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para esperar. Llegada la hora, todos dormían. Mandito salió sigilosamente para no despertar a nadie y dejó entrecerrada la puerta para no hacer ningún ruido. Subió con cuidado las escalas y vio al fondo al lotero del medio, un año mayor que él, sentado, cubierto con una cobija. Hablando muy suave, el hermano de Loterín explicó a Mandito que después de la repartición de dulces de milo y molo, al llegar al apartamento no estaba Loterín. Primero pensamos que estaba contigo, Mandito, pero mi madre llamó a la tuya para preguntar, y allí no estaba. Estamos muy, muy tristes, pero no sabemos dónde pueda estar. Él me contó lo de tu misión con las plantas de Miltre, pero ya tú sabes lo de los sonidos. Sospecho algo. Abrieron la puerta con cuidado. Era aterrador entrar al lugar. Nunca habían estado allí. Pero al contrario de lo que pensaban y temían, Mandito y su amigo Lotero del medio vieron que las plantas lucían verdes y frescas en ese apartamento, como si estuvieran dentro de un bosque. Pero el piso estaba lleno de muchísima basura, en especial de dulces. Reconocieron los empaques de chocolates de Luis Molo, entre toda esa cena tan desagradable. Avanzaron un poco, y de una habitación provenía un sonido como de un televisor. Y allí estaba Loterín, sentado en un sillón, observando la pantalla que emitía unos raros sonidos con imágenes sin sentido. El pequeño de los Loteros estaba como hipnotizado, sus ojos entreabiertos, y en su mano tenía uno de los chocolates, pero de él salían gusanos. Te invito a que sigas con la historia de Mandito y descubras qué pasará luego.